Lo mejor de la vida llega con los años, claro, y también llegan algunas canas, pero de las canas Misclerol se encarga. Misclerol crema deja mi cabello con apariencia profundamente natural y lo acondiciona dándole cuerpo y volumen. Por eso, para lucir siempre en mi mejor momento, Misclerol es mi secreto.